Logo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Pinchos de fresa y waffle con salsa de yogur. Receta para niños de 3 a 5 años. Proyecto de recetas fáciles para el CACFP Team Nutrition. Esta receta rinde 6 porciones. Toma 15 minutos para prepararla y 4 minutos para cocinarla. ¡Comencemos! Lávese las manos durante 20 segundos usando agua y jabón. Restriéguese las manos enjabonadas y luego enjuáguese con agua. Use una toalla de papel para secarse las manos. En un tazón mediano, combine 3 cuartos de taza de yogur griego de vainilla, sin grasa, y una cucharada de jarabe de arce. Revuelva. Coloque los waffles en la tostadora. Tueste los waffles durante 3 a 4 minutos. Corte cada waffle de trigo integral en 4 pedazos. Lave 3 tazas de fresas o 36 fresas y séquelas con toalla de papel. En una tabla de cortar, corte los tallos de las fresas. Forme los pinchos. Use palitos de 6 pulgadas de largo. Inserte 3 fresas y un pedazo de waffle en forma de triángulo en cada palito. Sirva a 2 pinchos con 2 cucharadas de crema de yogur y jarabe de arce. La información de acreditación del CACFP de los pinchos de fresas y waffles con salsa de yogur y jarabe de arce para niños de 3 a 5 años. La porción de 2 pinchos con 2 cucharadas de salsa de yogur y jarabe de arce proporciona media taza de frutas, un cuarto de onza equivalente de sustitutos de carne y media onza equivalente de granos. Esta receta es rica en grano integral. El origen de esta receta es el proyecto de recetas fáciles para el CACFP Team Nutrition. United States Department of Agriculture Bumper. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. Vea la receta completa y mucho más al visitar www.fns.usda.gov barra oblicua tn barra oblicua team guión nutrition guión recipes. Se muestra el código QR con las instrucciones de cómo escanearlo con su dispositivo móvil.